La actividad ganadera eficiencia y facilidad en la tecnología que emplea para su desarrollo Su negocio crece en la medida en que la tecnología lo vuelve más competitivo y productivo El crecimiento que busca requiere estrategias pero el éxito solo se obtiene con las herramientas correctas con la mejor tecnología Todo esto está a su alcance con los equipos FER En Manufacturera FER nuestra misión es diseñar y fabricar máquinas insumos y herramientas de alta calidad que simplifiquen las labores agropecuarias protejan la salud y seguridad de sus operadores y contribuyan en el desarrollo sustentable de los recursos naturales humanos y económicos de nuestros clientes y su entorno Con una experiencia muy amplia en el mercado de la industria nacional FER le ofrece ahora su línea de mezcladores de forraje para ganado Los mezcladores verticales son de gran utilidad en establos ganaderos ya que hace 5 trabajos al mismo tiempo Usted puede medir recetas, mezclarlas, picar forraje, transportarlo y distribuirlo directamente en los comederos sin cambiar de equipos Se reduce el personal a tan solo una persona y el tiempo desde la mezcla hasta el abastecimiento en los comederos del ganado se reduce de horas a tan solo unos cuantos minutos Nuestros mezcladores construidos de acero de alta resistencia con reductores de clase mundial le dan grandes ahorros de tiempo de proceso mano de obra y mantenimiento FER fabrica diferentes capacidades de mezcladores verticales 6, 8, 11, 14 metros cúbicos de doble gusano de 19 y 22 metros cúbicos de doble gusano Sin duda, se trata de una herramienta que le dará a su negocio ventajas competitivas Rapidez y facilidad son las cualidades de este mezclador La medida justa en la proporción de ingredientes de la mezcla convierte a este equipo en factor indispensable para la salud y productividad de su ato Cuenta con báscula electrónica para asegurar y controlar las cantidades precisas en su ración Además, informa la carga que almacena la tolva y provee un control de lo que va cargando y distribuyendo Los ingredientes no pierden propiedades puesto que se mezclan y se consumen prácticamente al mismo tiempo La mezcla es integral lo cual no le da opción al ganado a seleccionar lo que le gusta y consumirá una ración balanceada en cada kilo que coma lo cual genera resultados positivos como ganancia de peso en el ganado mayor calidad de leche y mayor ingreso monetario Conectado a la toma de fuerza del tractor permite a la vez un control independiente de este posibilitando maniobras que facilitan su operación El sistema hidráulico es de fácil acople al tractor permitiendo el uso de los transportadores descargas y con puertas de salida Otra de las ventajas es que tienen una descarga de salida del producto con una banda que puede distribuir el producto en los comederos hacia el lado derecho o al izquierdo según sea su necesidad con solo maniobrar una palanca El gusano vertical pica y mezcla rápida y cuidadosamente los componentes sin deteriorar, comprimir o refregar el producto lo que genera alimentos esponjosos y de fácil rumia Además, este sistema reduce el impacto sobre el equipo y lo hace mucho más durable La tolva cuenta con paletas de contracorte que se regulan desde el exterior manualmente y sirve para optimizar el largo del corte por lo cual el equipo puede ser utilizado para cualquier tipo de forraje El reductor que se utiliza en los mezcladores no requiere sprockets ni cadenas lo cual le resultará en bajos costos de mantenimiento Cada minuto que pasa es dinero que usted está dejando de ganar optimice sus procesos agropecuarios con FER logre mayores ganancias con los mejores equipos al mejor precio sincronice sus procesos con FER En manufacturera FER nos comprometemos con la mejor producción de su empresa por ello le ofrecemos refacciones para su equipo y una garantía de un año ante defectos de fábrica FER cuenta con un grupo de asesores trabajando para ofrecerle el mejor servicio y encontrar la más productiva solución para sus procesos Detrás de cada mezclador de forraje para ganado FER existe un equipo de colaboradores calificados y especializados en su área que han hecho de nuestra fábrica una empresa reconocida cuyo prestigio se apoya en la satisfacción de cada cliente Manufacturas FER S.A.D.C.D. Eficacia, eficiencia y facilidad con la más alta tecnología a su alcance ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.